Bien, pues lo habíamos dejado aquí, vamos a continuar con esta parte 2 Y lo primero que vamos a hacer es coger la comida para loros Vale, entramos, vamos a hablar con el Capitán Dredd Me preguntaba por las artes nativas que tenemos No sé, ¿qué son mis opciones? Solo sé cómo llegar a las islas de Trabajo ¿Qué son? Es donde solo llegamos, Skab Island La única isla donde los piratas son libre de ser piratas Entonces, hay Bouti Island La festiva, fríjita, madigrafa, paddy, todo el tiempo Es runa por uno de los más respetados y amados gobernadores Gov. Elaine Marley Elaine? Y último, hay Fart Island A fascista dictata ship runa por una sobreloated pig Named Gov. Fart Aquí, take this easy-to-read reference map Courtesy of Dredd Tours You can use it to show me where you want to go Vale, vamos a ir primero a la booty Y vamos a tener que esperar un poquito que cargue Porque supongo que los creadores del juego pensaron que esto era gracioso Hacer una línea Y dar 10.000 vueltas Así que vamos a tener que esperar un poco More English No, no sé, no sé dónde es el juego Vale, pues venga, vamos llegando ya a la isla Bouti Vale Desembarcamos aquí Lo primero, vamos a hablar con el viejo Hello there Sorry, son Didn't have my horn out Could you say that again? I said hello there My name's Threepwood Oh, why, hello there, Threepwood You in town for Mardi Gras? No, I'm on a treasure hunt ¿Qué? ¿Están haciendo una treasure hunt de nuevo este año? No me acuerdo que lo harían de nuevo Después de todos los desechos de la última vez Yo pensé una verdadera treasure hunt ¿Sabes? ¿Pero dinero? ¿Pero dinero? Mira, hijo Esto no es un barrio de fondo Si estás buscando Si estás jugando Te has llegado al malo Vamos a mirar si nos queda algo más Eh? ¿What was that? What kind of mishaps were there at the treasure hunt? Well Some people got carried away Some graves got dug up Horrible business Well Enjoy Mardi Gras Hello again You talking to me, boy? What you looking at? I watched the sea And when the mail boat arrives I blow this cannon Dang ships three days late Well, vamos Well, enjoy Mardi Gras Bueno, ya sabemos lo que hace ahí Lo que hace es esperar al barco del correo Para disparar el cañón, ¿vale? Y avisar a la gente de la isla Vamos a entrar aquí En la tienda esta de aquí De antigüedades Y vamos a ver Intentemos coger lo que intentemos coger Este nos va a pedir dinero Okay, I'll take it Thank you Por cierto, eh ¿Qué más nos tenemos que llevar de aquí? El cuerno del barco Bien, lo que no sé es dónde estoy sacando el dinero Ah, bueno De la paga y del todo Vale, sí Eh, ¿qué más nos podemos llevar de aquí? Vamos a comprar muchas cosas Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo ¿Qué más? Los tapacubos No lo podemos llevar también Que no nos va a servir para nada Pero bueno La pluma también nos la podemos llevar Vale, y así vamos a comprar Comprando cositas Hasta que le vamos a pedir también el El cartel Bien, y aquí en el gancho que hemos dejado Lo que vamos a hacer es poner La comida para loro que hemos cogido en el barco Del Capitán Dredd El loro se va a poner por la comida Y nosotros vamos a comprar el espejo Vale, ya de aquí lo único que nos queda por comprar Sería el trozo de mapa Sería el primero de los cuatro que estamos buscando Espera, el primero Sí, el primero Así que intentamos comprarlo Nos queda un montón de dinero por él Quiero comprar esta pieza de mapa Esas 6 millones de piezas de 8 ¿Quieres? No puedo pagar eso mucho Quiero hablar Quería hablar con él ¿Para? 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 Sí, como tienes uno Pero yo acepto personal checks o trade-ins ¿Para? 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 Hay una cosa que podría comprar para la pieza de mapa ¿Para? ¿Para qué comprarías para la pieza de mapa? Hay un certain barco que se quedó Y me gustaría que la pieza de figurehead Te daría la pieza de figurehead Si tuviste la pieza de figurehead ¿Para? La pieza era un gran gallo Nameda Mad Monkey No se sabe dónde se quedó O por qué Pero la pieza de figurehead Esa es la pieza de figurehead Esa es la pieza de figurehead Esa es por eso me quiero Esa es la colectora de arte Como seguro de ver Esos son los que pueden ver Buena carita que se quedó aquí Gracias Me pregunto en la calidad de mi merchandise Solo vengo los mejores Los memorabilia de pirata Incluso los negocios Los negocios son de la primera Y siempre te hacen los mejores ¿Cómo puedes hacer eso? Volumen Tengo que ir ahora Vale, salimos de aquí Nos ha dicho que nos da el Maba Por un mascarón de un barco Que está hundido ¿Vale? Tenemos que buscar Donde se hundió ese barco Vale, vamos a seguir investigando la isla Excuse me I'd like to rent a costume Our costumes are all gone Or on reserve Sorry But you have tons of costumes They're all reserved and waiting to be picked up Why are your costumes so popular? I'm the only costume shop In a five island radius And besides Everybody who's anybody Is going to the big Mardi Gras celebration At Governor Marley's mansion I'd really like to rent a costume Try us after Mardi Gras I'd really, really like to rent a costume Look, if you don't have a reservation You don't have a costume Vale Nos dice Que si no hay reserva No hay disfraz Vale, pues nada Tendremos que buscar una reserva Seguimos Glass bottom boat Last day before I leave for Fat Island Hi, my name is Guybrush I'm Captain Kate Capsize Like to charter ship I do weddings, funerals, bar mitzvahs You name it Vale, nos ha dicho que ya es Kai Capsit esa Que es la que se llevó el Casigrog De la taberna, vale Can I have one of those leaflets? Yeah, okay I'm interested in chartering a ship Great Not many people want to charter a glass bottom boat around here Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there But let's talk turkey first My fee is six thousand pieces of eight Don't you think six thousand pieces of eight is a bit high? No, I don't I don't have that much I guess you'd better find some more then, huh? Sightseeing Three hours tours Three hours tours Three hours tours Sunken galleons Howdy! Welcome to Stan's previously owned coffins We handle the dead for a lot less bread What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without spending a lot? You're in luck! Just look at all this quality merchandise Never before touched by a living soul Most of it used only for a few hours Premature burial, you know That sort of thing We'll speak up Or are you dead? Either way, you came to the right place I'm looking for a good used coffin Amazing! When you first walked in here I said Now there's a guy who needs a good used coffin There happens to be an excellent deal right behind you Let's go take a look-see Now this here is the Cadillac of coffins Look at all that legroom There's room in there for Long John Silver himself Here, let me get in and show you Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these I almost forgot I wanted you to have this complimentary hanky Just my way of saying I care Now, where were we? Oh yeah! Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? Sure, sure, try out the lid operation It's just as roomy closed Can I show you anything else? I gotta go, see you later Maybe sooner than you think Okay, he gave us a bag That we're going to use a lot later So we're going to go Okay, now, who's going to be next? It's a great day for spitting Just look at this juicy crowd Oh, me, me, I'll give it a try A volunteer Here! Alright, settle down folks This kid looks like a serious contender What's your name, boy? Juicius Maximus the third The juice man! Max Mucus! He's juicy to the max! Spit away! We're with you, Juicius! Woohoo! Let's go! Bueno, el primer intento es una porquería. Pero como siempre podemos hacer trampas, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el cuerno que hemos cogido en la tienda, el que hemos comprado. Se va a escuchar el cañonazo, y cuando éste se va, vamos a aprovechar para cambiar las banderas. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Verdad? Recordad que ese pañuelo nos indica cuando hay viento para que el escupitajo llegue más lejos, ¿vale? Vale, hemos quedado segundos, pero solamente hay premios para el primero. Entonces, vamos a necesitar una bebida que nos espese la saliva, ¿vale? Entonces, por ahora no podemos hacerlo. Llegamos aquí, vamos a ir al árbol grande. Vamos a coger esta tabla, que nos va a hacer falta más adelante. Vamos a mirar el servicio. Y poco más. Volvemos al camino. Espérate, por aquí puedo. Vamos a ir aquí, a la pequeña estructura. Vamos a intentar colarnos en la fiesta. Ah, la ghost pirate LeChuck. Get a grip. Don't you know a Mardi Gras costume when you see one? Is there something I can help you with? Ah, nice costume. Almost scared me to death. Thanks. Where's your costume for the governor's party? 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 What party? Governor Marley's having a huge Mardi Gras party. Invitation only, costumes required, that sort of thing. I don't have an invitation. Then you can't go past me. Elaine Marley? From Melee Island? Yep. The same heroic Elaine Marley who killed the ghost pirate LeChuck. But I killed LeChuck. Why would Governor Marley lie? Fame and fortune? In your dreams. I'm here for the governor's party. You mean Governor Marley's Mardi Gras fish fry? It's invitation only and costumes are required. This isn't my costume. Nobody would willingly wear such a dopey costume. Gotta go. Keep up the good work. Okay. Necesitamos la invitación y el disfraz. Bien. De aquí también tenemos el acantilado. Pero vamos en el acantilado simplemente es para que lo veáis. No se puede hacer nada. Por ahora. Vale. Poco más. De aquí podéis cambiar la visión. Pero ahora mismo no se puede hacer nada. Volvemos al camino. Volvemos al barco. Y vamos a ir a la isla Pat. O Pat. Y los creadores pudieron muy graciosos en repetir la broma de hacer 10.000 líneas para llegar a la isla. Lo bueno es que ya no lo tenemos que repetir más. Yes? Aren't you Guybrush Threepwood? That's right. I'm the man who swashed the ghost pirate LeChuck's buckles. I'm sure that's a very interesting story. But we don't have time for that now. You'd better come with me. Governor Phat would like a word with you. All right. I'll come with you. Coming. Hm. Well, Mr. Oh, excuse me. Well, Mr. Threepwood, I can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. Oh? Why is that? I thought we might talk about a few things. Such as how much it must cost to keep you in finery? I admit my tastes run to the expensive. How do you manage to afford it? Yes, I've had to indulge in a bit of creative financing. but I've just made a deal that will keep the bill collectors out of here for a long time. Oh, really? What's that? I'm selling you, Mr. Threepwood, to the ghost pirate, LeChuck. LeChuck's dead. I killed him. Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh, no. LeChuck's back. I beg your pardon. Did you say something? I took care of LeChuck once, I can do it again. You'll get your chance. You see, he's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. I guess that bounty would buy a lot of bacon grease and pure fat, huh? Why, you... You can figure it out while you wait in jail for LeChuck to pick you up. Take him away. Yes, sir, Governor Fat. Come on, you little weasel. I'll be back. Come on. Don't try to escape or anything. Walt will chew you to bits. Okay, well, I'll be back to relieve you at 11. Vale, de aquí vamos a desmontar la cama. Vamos a coger el palo y lo vamos a usar en el perro. el perro nos trae el palo pero vuelve a coger la llave. Así que cogemos el palo y vamos a coger un hueso de aquí. I can't reach it. A ver, con el palo. Flip it right in my pocket. They don't call me the bone master for nothing. Vale, cogemos el hueso y ahora sí se lo damos al perro. cogemos las llaves y la usamos en la puerta y vamos a coger el sobre del gorila y cogemos el sobre de manila pone. Miramos que tienen los sobres una banana y un órgano y luego miramos el otro y recuperamos todas las cosas de Guybrush. bien. Que yo recuerde nos podemos ir de aquí. Así que vamos saliendo. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a colocar el panfleto que nos ha dado la capitana Kate porque así es como vamos a conseguir el casi grog que nos va a hacer falta más adelante. Así que usamos el panfleto aquí y ahora ya la van a buscar a ella. Bien, seguimos. Vamos a ir al camino aunque ya que estamos aquí podemos buscar mirar el callejón. tarda un año la la ruleta literal 365 días tarda en parar 2 black all right you're a winner sir which prize would you like what you got left we have money an invitation to governor Marley's Mardi Gras party and a free pass to see the Linguini brothers circus I'd like the money the money it is you can't win if you don't play and so we're going to continue to the pirate this to the street to the give me the next number first give me the password if this is five what's this four right the winning number will be four black thanks y así es como acierta los números el pibe este entonces que vamos a hacer nosotros pues conseguir el siguiente número vale el puzzle es una tontería super grande lo que pasa que a mi por ejemplo me rayo muchísimo porque lo estuve haciendo en directo bastante cansado era bastante tarde y no encontraba la manera de solucionarlo en el puzzle o sea esto lo único que tenemos que hacer es contar los dedos que hay la primera vez que saca la mano y poner ese resultado vale o sea la primera había creo si no recuerdo mal creo que eran dos vale ahora vale había tres y saca uno más vale entonces tenemos que decir el primero que había eran tres ahora hay cuatro y ahora lo dejan dos pero al principio había cuatro vale pues entonces decimos cuatro cuatro ok debes ser un miembro del club de gambleros pero no te reconozco ¿qué? no me recuerdas? no pero eso está bien no hubieras tenido la palabra correcta si no hubieras un miembro el número ganador será 20 negro 20 negro lo peor de esto es que hay que esperar 20.000 veces la ruleta me desespera la ruleta vale ralphi se va y yo ahora no me acuerdo que número habían dicho sé que era negro pero no sé si era así el 2 el 32 ¿cómo estás haciendo? me gustaría jugar un bet el bet le costa dinero un piezo de 8 para un juego oh sí aquí ok qué número quieres creo que era el 20 no me acuerdo no me acuerdo con lo de dar las explicaciones se me van las cosas de las que se he hecho ya un viejo un 40 años 20 black Pues nos vamos a llevar la invitación. Vale, nos dice que tenemos la invitación y la reserva del Diffrack. Pero ya que estamos aquí, vamos a probar suerte otra vez. Recordad, los dedos que salgan la primera vez son los correctos, ¿vale? Los que sacan la segunda es para engañar. Los que saquen la primera vez en la mano son los que hay que decirle. ¿Cuál va a ser el siguiente número venido? Primero, dame la palabra. Si esto es 4, ¿qué es esto? Ha sacado 2 al principio. ¿2? ¡Cierto! El número venido será 27 black. 27 black. Bienvenido. ¿Vale a ser 2 ala vez? Bienvenido. Quédate otro venido. Aquí está una pieza de 8. Ok, chico. ¿Eso lo que es? Ahora, ¿de qué tipo venido es? Un año. Puedes tener 60 piezas de 8 o puedes tener un pase libre para ver el Linguini Brothers Circus. Bueno, ¿cuál será? Quiero el ticket de Circus. Quiere un pase libre para ver el Linguini Brothers Circus. ¡Gracias! Esto, cuando lo jugué, lo que me daba era una invitación a tres días en una isla desierta o algo así. No era lo del circo. O sea que eso puede cambiar. Y volvemos, repetimos. El primer número que saque, los primeros dedos que saque son los que hay que decir, ¿vale? ¿Cuál será el siguiente número ganador? Primero, dame el pasaporte. Si esto es 2, ¿qué es esto? Tres. ¡Claro! El número ganador será 31 negro. 31 negro. . Acabamos de perder tres años de nuestra vida esperando la ruleta. Podemos ver, es un poquito más corto La animación, ¿eh? Gracias Bueno, eso es todo para mí, estamos sin dinero y ganas, estarán cerrados pronto, gracias a todos por jugar ¿No podemos jugar de nuevo? Quiero ganar más Bueno, no Oh, vamos Hey, ¿qué está detrás de ti? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Hey! Pues nada, hemos terminado aquí Y ya que estamos, vamos a entrar aquí Vamos a mirar el faro que hay aquí Lo vamos a abrir Dentro hay una lente Que nos vamos a llevar, ¿vale? Bien Vamos a hablar con la bibliotecaria Excuse me Shhh This is a library Whisper Now, what is it? I'm looking for a book Do you have a library card? No Well, would you like one? Yes What do I have to do? I'll need some personal information Name Guybrush Threepwood Address 221B Baker Street Age Um, 21 Occupation Pirate Vices Nose picking I see All right Your library card Will be mailed To the address You gave me In the meantime Take this temporary card You may check books Out of the library But only four at a time That's about as many titles As I can remember anyhow What book are you looking for? I don't know What have you got? You expect me to name Every book In the library Use the card catalog Like a normal person Okay We're going to use the catalog We're going to look for Something About the naufragions And If I remember Because We're going to have to look for Varias things If I remember I think it was here If I remember Here It's an hour Now we're going to look for They're just a few I don't know where I was I think que aquí no puede que no tenemos que buscar el de desastres donde puede estar ah donde los tenía que haber apuntado pero los tenía que haber apuntado vamos a hacer una cosa lo vamos a buscar rápido este es otro que vamos a tener que buscar el de Big Whop este también lo vamos a tener que buscar no, ¿desastres? ¿dónde está? vale, creo que era aquí claro, eso en inglés estará ordenado por orden pero en español no lo han vale, mira, este me lo tengo que quedar seguro así que lo voy a recordar aunque no sé si puedo recordar más de en el último vale, ese es otro que también vamos a tener que recordar la joya de Hex mmm, tengo que recordar eso vale, pues seguimos buscando y ¡Suscríbete! 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 Este es el que tenemos que buscar Grande naufragio de este siglo Vale, tenemos tres A ver si se acuerda de los tres Porque no sé yo Yo antes lo hice de uno en uno En el directo Así podemos ahorrar un poco de tiempo ¿Qué quieres este tiempo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú tienes grandes shipwrecks de nuestra century? ¿Qué es lo que quieres? 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 Necesito Big Whoop ¿Unclaimed Bonanza o Myth? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Creo que lo había sacado nuestro nombre Creo que... Creo que leño O no me acuerdo de quién Vale, pues Por ahora Tenemos esos dos libros Que nos va a hacer falta Vamos a leerlos Ey, eso me han cambiado también Pues me lo voy a apuntar un momentito Ha dicho 37 al norte 85 Al oeste, ¿no? Vale, perfecto Y el otro Vale, se lo daremos a alguien que sepa de voodoo Vale, nos vamos de aquí Caminito Vamos a explorar la isla, ¿no? Aunque también tenemos al pescador aquí, pero bueno Más adelante hablamos con él You must have me confused with someone else Kate, ¿eh? That's an unusual name Perhaps you have some identification My ID is on my ship Wait here while I go and get it Nice try, Guybrush I don't know how you got out of the jail But I'm taking you back in Bien Antes que nada Por si no se me va a olvidar Vamos a ir a la cárcel Que si no después se me va a olvidar Lo estoy viendo Y vamos a conseguir el Casigro Que nos va a hacer falta más adelante Cogemos este Cogemos este sobre vainilla Y dentro del sobre Vale, dentro del sobre Tenemos una botella de Casigro ¿Vale? Bien, ahora sí Vamos a ayudar a A la capitana que salga Porque más tarde o más temprano Vamos a organizar su barco Así que Usamos la llave en la puerta Bien Y ahora ya sí Nos vamos a ir al caminito Y vamos a explorar la isla Tenemos aquí arriba la cascada Que vamos a subir Aquí no se puede hacer nada Y vamos a subir Y nos vamos a encontrar Una bomba de agua ¿Vale? Pero no podemos hacer nada Hasta que no tengamos una llave Con que usarla ¿Vale? Bien Nos vamos a ir de aquí Tenemos la casita aquí de campo Que no nos deja ir Y vamos a ir a la mansión Vamos a entrar dentro de la mansión Vamos a hablar con el guarda Y le vamos a decir que hay fuego Ah vale pues no Ah sí Que se ha incendiado la cocina Creo que hay fuego en la cocina ¿En serio? Me gustaría verlo Vale Y mientras aquel se va Nosotros vamos a subir Y vamos a darle el cambiazo En los libros Lo que no me acuerdo Es por qué libro Lo cambiamos Por este El de Big Wob Y así conseguimos el tercer libro Que es el de ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde he puesto el libro? Famous pirate quotations Happiness is a warm manatee Arnie Gout Kiss me I've got scurvy Commander Buttonhead Darg Vester leech Violets are blue Roses are red We're coming aboard Prepare to eat lead Rap Scallion Mouthwash We don't need no stinkin' mouthwash Old Skunkai Vale Tenemos una cita De Rap Scallion ¿Vale? Que la vamos a tener que usar Después más adelante Bien Estamos en la mansión Lo del crupier Ya lo hemos hecho Lo de la biblioteca También Perfecto Vamos a volver A la isla Buti ¿Dónde quieres ir? Vale Espérate Porque lo que tengo aquí apuntado Es todo lo que hemos comprado ya En la tienda de Todo eso ya lo hemos comprado Así que De todas formas Podemos ir ya a la fiesta Lo que pasa es que No lo esté haciendo en orden Y al final después me lío A ver Vamos a ir aquí A darle la invitación a este Para que nos dé el disfraz You have a costume On reserve Well That's a different story Let's see Your costume Is right Over Here Walk this way Please Well Here it is You'll surely Be the talk Of the party In this Well Have fun And enjoy your costume That's what there is We're out of here We have a invitation We have a disguise Three hour tours Sunken galleons Check it out Glass bottom boat See the world Everybody already has The necessary equipment Cruises Ay mierda Tengo que Ay Me he salido Espérate Perdón Que es que Como le de a la pantalla secundaria Como sabe que el ratón De esta De esta primera pantalla Se sale el juego Entonces tengo que tener cuidado Con no pasarme del borde De la derecha Porque saco el ratón A la secundaria Vale Aquí Queremos ir Is there something I can help you with You mentioned a party before Did you bring a costume An invitation I've got my invitation Right here Well what do you know You do have an invitation Do you have a costume I have my costume right here Better put it on Well if you insist But you'll have to try To restrain yourself No no not here Go in the bushes Or something Geez Oh that is nice And the boots Are a nice touch Okay I guess you can go through Have fun Vale de aquí Nada como Como llegamos a la mansión Que no No me deja Maybe while I'm in the woods I'll ditch this stupid costume Ahí está Vamos a la mansión Perfecto I should probably stay in costume For now Oh what a cute little thing You'd better not touch that dog Leave me alone I'm busy Bien Aquí no me voy acercando a la gente Para ir escuchando lo que dicen Y vemos que aquí hay un mapa No kidding Nice mask Lo cogemos Nos vamos What's the matter boy? Smell something? Nice doggy What's the matter there Gabbrush? This crazy mutt Is trying to kill me I was talking to the dog Who are you? She named her dog Guybrush? Yeah I don't get it either It's not much of a name If you ask me She says it's cause He's dumb and helpless And keeps getting in the way But he sure can sniff out The governor's possessions Maybe you should empty your pockets Try and catch me old man Oh look out for that ring Governor I caught one of your party guests Making off with your grandfather's map Another would-be treasure hunter, eh? Bring him in In here, Guybrush Guybrush? Guybrush Threepwood? The one and only Sugar Bear Of all the parties And all the houses On all the islands Of the Caribbean He had to crash mine It's destiny, honeycakes Don't talk to me Snugglepuss Get lost Punky Doodle I'm warning you Pooper Dooper Maybe I should go Rake the back 40 Look at us Together again Boy We haven't been like this Since, well Since I quit my job And moved away Without leaving A forwarding address Was that what happened? Gee, I thought Guybrush Can't you take a hint? We were a mistake I thought we had an agreement Your lonely nights are over, baby I have returned So much for a pleasant attitude Have pity on my poor, broken soul Oh, really? May lightning strike me If I bear false intentions You're getting warmer Won't you at least Give me a second chance Well, that's not The most stupid thing You've ever said Elaine Save me From this whirlpool Of misery Oh, Guybrush I know I shouldn't Have anything to do With you But there's something About your weakness Ineptitude That I find Infectious Does that mean You're gonna let me have The map? The map Is that what this is all about? I should have known better If the map's all you care about You better go out And get it De todas formas Creo Vamos a ver Creo que si podemos subir Ya Elaine no está Y aprovechamos el viaje Y nos vamos a llevar El remo de aquí Vale Que esto nos va a hacer falta Para el árbol grande Que nos va a hacer falta Para coger el mapa Vale Salimos de aquí We're trying to grab the map Ha! Bark as loud as you want Hilbert's out raking the back 40 What the? Hey! Dang wind Come back here Slippery little devil Hold still Hey! Vemos que el mapa sale volando Y va a caer En el acantilado Vale Ya que estamos aquí Vale Para coger el mapa ahora Nos va a pedir Que cojamos una Bueno Si vamos a hacerlo Y Lo que pasa es que tenemos que cambiar de sitio Y bueno Venga va Vamos a ir al acantilado Por el mapa Es que era Era para cortar tiempos Del vídeo Pero bueno Vamos a hacerlo así Y ya está Vale Miramos en el acantilado Y vemos que está el mapa ahí Cuando intentamos No nos deja hacer nada O sea Tenemos que intentar cogerlo Y vamos a necesitar Una caña de pescar ¿Dónde vamos a ir? Pues vamos a ir A Isla Pat Vamos a hablar con el pescador ¿Verdad? 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 I reached my limit Hours ago I'm Guybrush Threepwood A mighty fisherman Oh, you are Are you? I'm the best fisherman In these isles Oh, I beg to differ With you I'm the best fisherman In these isles You? Why, you couldn't catch Cold in a blizzard The pike I catch Make Pike's Peak Look like an anthill That's why I'm known As the Blowfish You mean the blow hard Listen, bait for brains I'm the best around And that is that Not if your lures Are as ugly as you are Perhaps you'd like To make a small Wager Eh, Mr. Fisherman Vale, están buscando esto Lo de la apuesta Sure, I'll take your bet Let me tell you What I had in mind First If you can catch A bigger fish Than I can I'll give you My prize winning Fish and pull Sounds fair If I catch A bigger fish Than you You have to eat it Rawr Where'd you get That other pipe Ahem What? Like I say You'd have to eat A raw fish Plain, cold And with the head Still on it What do you say? Alright It's a bet Great I am really looking forward To making you eat my catch Well with all the sewage From Governor Fats Mansion The fish are usually pretty gross I never eat mine Just sell them to restaurants Best get fishing buddy Vale Tenemos que encontrar un pez ¿Dónde vamos a encontrar un pez? Pues vamos a volver a la mansión de Lane Where do you want to go? Y por la parte de atrás de la mansión Vamos a encontrar la cocina Por aquí Dónde pone mansión Y aquí pone lateral El lateral de la casa Vamos por aquí Y tocamos el cubo basura Para que salga el cocinero a echarnos la bronca Cuando salga Nos vamos a ir Para que nos siga Vamos a volver a ir por aquí El tío nos va a observar Y nos volvemos a ir al lateral de la casa Entonces entramos rápido en la cocina Y vamos a coger un pez Ya terminamos de echarnos la bronca Pero nosotros ya tenemos lo que queremos Que es el pez Vamos a ir ahora con el pescador otra vez A ver porque me estoy saltando muchas cosas ¿Dónde quieres ir? Vamos a ir a la isla Pat Vamos a hablar con el pescador Le vamos a dar el pescado Wow This is the biggest Well, it's almost as big as a leviathan I just hauled in Really? Where is this leviathan? I think you're lying Yeah, you're right It was just a fish story I guess you win Here Take the paw Vale, tenemos la caña de pescar Así que Volvemos a la isla Buti O Buti Buti, Buti Where do you want to go? Vamos al acantilado Y aquí vamos a usar la caña de pescar Y llega una gaviota y nos quita el mapa Manda huevos Vamos a ir al gran árbol Que donde ha dejado el mapa Y aquí vamos a usar el remo Y la tabla Usamos el remo Se va a subir Usamos Vale Ouch! That really hurts Wait a minute Something very strange is going on here Do not attempt to adjust your set Dad? Mom? What are you two doing here? We came looking for you Where have you been? You came looking for me? But I thought you abandoned me Why would we do that? We are such loving parents Yes, we are So what do you two want? We have some information for you, son Really? Great! What is it? Well, we are going to give it to you in the form of a song Oh, okay The head bone's connected to the rib bone The rib bone's connected to the leg bone The leg bone's connected to the hip bone The hip bone's connected to the arm bone The arm bone's connected to the head bone The head bone's connected to the rib bone I gotta write this down The rib bone's connected to the leg bone The rib bone's connected to the leg bone Yikes What is it? What's wrong? Why did you leave me again? Boo! Ha 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 Well, Chuck But I killed you You didn't kill me, you little moron I was already a ghost when you met me You just destroyed my spiritual essence A favor that I will now return Wow What a dream Vale, pues vamos a recoger esto El remo roto Y se lo vamos a llevar al carpintero, ¿vale? Para que lo arregle Este lo podemos dejar aquí No se va a perder Vamos al buque de drift Y ya que estamos en el carpintero También nos vamos a traer el martillo A los clavos Para atrapar a Stan A ver, tenemos que ir a SCAP Y como veis Tenemos otra vez que trazar las líneas ORE OK A vamos a cerrar A vamos a cerrar A van a cerrar vale bueno, un año después llegamos a la isla bien hablamos con el carpintero le damos el remo steel shank, alloy splints perfecto, pero sigue sin dejarnos coger el martillo que vamos a hacer para coger el martillo vamos a venir a los piratas que es donde estaba la rata, vale, en la bandería vamos a usar el serrucho que hemos comprado en la tienda de antigüedades y le vamos a cortar la pata este vale, es que no me acordaba si tenía que desaparecer o no pues si nos vamos y vamos a aprovechar que le hemos cortado la pierna y que el carpintero vaya a arreglársela para entrar en la carpintería y llevarnos el martillo y llevarnos los clavos vale, volvemos a Putty Island porque por ahora aquí no vamos a poder hacer nada más que yo recuerde ah, bueno, sí, podemos hacer ya que estamos aquí podemos conseguir la bebida para hacerle el escupitajo más denso vale, ahora nos han despedido eso lo tenía que haber hecho en el otro vídeo vale, vamos a hablar con el barman Yeah, boy? Largo LeGrande has left Scab Island for good Well, well I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him What? Don't worry, I don't put him in all the drinks Grog, please I'll need to see some ID for that Will you accept a temporary library card? Let me see it Is Guy Brush a French name? No, actually it's a fictional name Oh, alright Can I get you that drink now? Yeah I can really use it Name your poison What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip like Yellow Beards Baby Bloody Stump and Blue Whale We have to get a glass of wine I have yellow beard baby Well, you can try Pero no creo que la naturaleza de su lado. Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be one piece eight. Okay. Here you go. And here's a complimentary crazy straw. We give them to all new customers of the bloody lip. Bartender, give me a drink. Name your poison. Mix me up a blue ale. Sorry, blender's not big enough. Oh, but seriously, that'll be one piece eight. Okay. There she blows. Nice place you have here. Well, see ya. Bien, y ahora sí mezclamos esta con esta. Conseguimos la verde, ¿vale? Y con la pajita podemos beberla para que nos espese. This stuff makes my spit thick. Take it outside, then. No spitting in here. Para que nos espese la saliva. Bien. Hemos conseguido una banana, que la vamos a usar, un plátano, y la vamos a usar aquí en el metrónomo. ¿Qué no me deja? Aquí, metrónomo. Y con eso hipnotizamos al mono. Hey, ¿qué te hiciste con mi piano player? Y así nos vamos a poder... Llevar el mono. Voy a ir y tomar mi entretenimiento. Gracias por nada, hermano. Vale, lo que no recuerdo es si se podía... Mirar, usar... Vale. Perfecto. Nos vamos. Vamos a ir al árbol grande, así que volvemos a la isla Buti. Vamos a ir al árbol grande, así que volvemos a la isla Buti. ¿Dónde quieres ir? Vale, de aquí ya que estamos. Vamos a ir... ...primero a por Stam. Sunken galleons. Sightseeing. Well, well, well. I knew you'd come back. My customers always do. Eventually. Deberíamos que nos enseñe otra vez la tabla. Could you show me that coffin again? Okie dokie. Now, this isn't just your average 60-gallon coffin. This has the full 75-gallons you need to avoid unsightly bone readjustments. Could you get in and show me how big it is again? Alrighty. I could spend a lot of time in the coffin like this. Look at how freely I can wiggle my toes. But it's open. It's just as roomy closed. Here, let me show you. See? This thing is bigger than my kitchen. You know, a person's coffin should reflect their station in life. I hear you knocking up there. That's solid oak you're here. Vale, let's take the bell. Yes, it sure is nice in here. Hey! Hey, I think the lid's stuck. Um, excuse me, friend. Could you see if the clasp is closed on this thing? Are you still out there? Hello? Hello? Glass bottom boat. Seguimos, vamos. Three hour tours. Thousands will spit. Hundreds will win. No volunteers. If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now. Boy, this stuff makes my spit thick. Come on, don't be shy. Come on, don't be shy. Let it fly. Let it fly. Juices Maximus has returned. Spit away. Let her rip. Let's wait for it to open. We can do it. And we're going to get it. Taste clear in first place. That was truly awe-inspiring. Sports fans, we've seen something incredible here today. Let me congratulate you and give you this fine commemorative plaque. Way to go, Juices. Come on, let's give my hand. Of course, there are plenty more prizes for the rest of you. So how about it, gang? I know you want to volunteer. It's on the tip of your tongue. You think smoking is gross? I'll tell you what's gross. Three hour tours. A la tienda de antigüedades. How much will you give me for this plaque? I'm not interested. What do you mean? It's worth a mint. For a lump of pus on a shingle? That's not just any lump of pus. Oh, yeah? What's so special about it? The spit of the person who killed LeChuck is on it. Really? That would make it very valuable. And I do like bronze anyway. I'll give you 6.000 pieces of eight for it. Vale. Así tenemos ya los 6.000 que nos hacen falta para fletar el barco del suelo transparente, ¿vale? Podríamos hacerlo ya, pero voy a ir primero por el mapa. Así que vamos a ir al camino. Después haremos lo del barco. Vamos a ir al árbol grande. Colocamos el remo. Aquí. Y ahora vamos a usarlo. A ver que estoy dando donde no es. Vale. Usamos. Cogemos. Usamos. Cogemos. Cogemos. Usamos. Hmm. Creo que entiendo la idea. Y así llegamos a la parte de arriba. Vale. Vamos a entrar aquí. Y aquí va a haber un montón. Y no podemos saber cuál es el mapa que estamos buscando. Entonces salimos. Vamos a venir aquí arriba. Vamos a coger el telescopio. Que nos va a hacer falta para recoger otro mapa. Y nos vamos a ir de aquí. ¿Quién puede encontrarnos el mapa? Pues el que nos ha chivatado antes que nos estamos robando el mapa. El perrito. Así que. Vamos a salir de aquí. Vamos a ir a la mansión. Vamos a ir a la mansión. Vamos a ir a la mansión. Perfecto. Vamos a ir al árbol grande. Entramos por aquí Y usamos el perro en el montón Vale, pues así conseguimos el primero El segundo, vamos a ir por el barco Vamos a ir al barco Vale, vamos a hablar con la capitana Y vamos a fletar el barco Cruzes Cruzes Estoy interesado en carterar un barco Bien Como mencioné, mi gasto es 6.000 peces de 8 Ok, te pagaré los 6.000 peces de 8 Vale, dijimos 37 al norte Estamos en 37 al norte 85 al oeste 37, 85, aquí es No quiero ni respirar Que no me haya equivocado Que esto es muy lento Ahí está Perfecto Si nos hubiéramos equivocado Eso estaría vacío ¿Vale? Bien Esa es la cabeza que queremos Pero no podemos subir Con el peso de la cabeza ¿Qué vamos a hacer? La vamos a colocar En el ancla Ahí está Ahí está Bueno, pues nos vamos con el ancla directamente Yo juraría que la Juraría que la otra vez la puse Pero bueno, da igual Así mismo Pues vamos por la segunda parte del mapa Cabeza del mono Bueno, bueno, bueno No pensé que nadie No hubiera que obtener La puse de la puse de la puse de la puse ¿Puedo obtener la puse de la puse de la puse de la puse? ¡Claro! ¡Es la tuya! Sí, ahora tengo dos secciones Bien Para la tercera Vamos a tener que volver a Islas Cap Espérate porque de aquí No tengo nada más que hacer Vale, podríamos ir Sí, bueno Vamos a hacer primero uno Y después otro Sí, es que da igual Vale, vamos a ir a Islas Cap Vamos a hablar con la hechicera Voodoo Once again Ah, Lechuk, sir I just wanted to report That we have finished building The new torture chamber You requested Very good Do you have anything else to report? Ah, no No Well There is one other small little thing I assume this has to do with Guybrush's capture Well, sort of You've allowed him to find the second map piece Haven't you? You fool You are to ready your ship and sail after him yourself Find him Or die Y de aquí vamos a ir al cementerio Donde vamos a usar la llave que hemos cogido en la tienda de stand Vale, en esta cripta era ¿Cuál era? Tumba, tumba Creo que era la cripta esta Ahí está Entramos Y recordáis la cita Tenemos que buscar la cita de que Bueno, la miramos otra vez Ya está El libro que le quitamos al gobernador Pat Famous pirate quotations Happiness is a warm manatee Barney Gout Kiss me, I've got scurvy Commander Buttonhead Darg Fester Leech Violets are blue Roses are red We're coming aboard Prepare to eat lead Wrap scallion Esa es la que tenemos que buscar We don't need no stinkin' mouthwash Old skunk eye Entonces, abrimos Miramos a esta taud It's inscribed with a quote Happiness is a warm manatee La felicidad de un dulce caliente Esta no es Kiss me, I've got scurvy Tengo escorbuto Tampoco es Tampoco Abrimos Cogemos la ceniza Y nos vamos de aquí Vamos a ir a ver a la hechicera voodoo Tampoco es Tampoco es Tampoco es он Tampoco es Yes Tampoco — Tampoco es Tampoco es Bien. ¿Vale? ¿Vale again, Mr. Threepwood? ¿Vale sobre esa voodoo doll? Yes. It worked pretty well, didn't it? I still have the touch. I'd like to have my fortune read. I see a hard road for you, Guybrush. Things didn't get easy for you when you defeated LeChuck, did they? People only wanted more. You had to keep proving yourself over and over. The pressure kept mounting until you lost it all. Your fame. Your fortune. The one you love. Okay, that's enough. Well, that's enough voodoo for me. Bye. So be it. Vale, entonces de aquí vamos a buscar entre las jarras Eau de mojo, the mystical aroma of voodoo captured in a delightful potpourri. Skinktoes. Ash to life, the uncremating cream. Vale, esta la tenemos que coger, de las cenizas a la vida. Hey, that's just a display model. I've got the real stuff back here. That's one of my most powerful potions. That's one of my most powerful potions. It brings the dead back to life. I'll take it. There are some complications. It only works on ashes, and the resurrection is only temporary. Plus, you need to bring me a sample of the subject's ashes before I can mix you up a batch. I have the ashes of somebody I'd like resurrected right here. Bring them to me. Now, there's only one small problem. I forgot the recipe. What? It's been a long time. I don't have that cookbook anymore. I've got a book of voodoo recipes. Good. How many crab scalps does it say to use? Thirteen. Good. That's just what I thought when I whipped up this experimental batch. Thanks. Remember, just a dabledouya. Okay, so we have the recipe to revive the dead, so let's go back to the cemetery. Vamos a por la tumba y vamos a usar... El potingue este, aquí. You were killed, Rapp. What? You're deader than dirt. I'm dead? Cold as leftover pork chops. I'm not ready to die. I feel my soul is not at peace. There is something I must do before I pass on. Perfect plump swin cooked wiener technology? No. I just have this nagging feeling that I left the gas on in my restaurant. It's driving me crazy. Did I mention I'm looking for Big Whoop? Big Whoop? I'll take that secret with me to my grave. Oh, you have it with you? Great. You can have my part of the map to Big Whoop, but only if you do me a favor first. Could you check the gas on my weenie hut for me? Sure, I'll check it. Thanks. Here's the key. Perfecto. Pues vamos al kiosco de salchichas. Así que vamos a ir ahora a la playa. Usamos la llave. Y así podemos entrar, ¿vale? Y vemos que efectivamente se han dejado los fuegos encendidos. Vale, ya podemos salir de aquí. Volvemos a ir con Rapscallion. Creo que era así, ¿no? Rapscallion. Vamos a ir con la llave. Usamos de nuevo el potingue. ¿Qué? You were right. The gas was on. I turned it off. Thanks. I guess where I'm going, I won't need this map anyway. Thanks. Now I can rest in the folds of the earth. Like a steaming weenie in a soft, fresh bun. Pues van tres. Que por cierto, ni los he mirado. Vale, nos falta uno. El último lo vamos a encontrar en Islas Fat, si no recuerdo mal. Where do you want to go? Deep within Lechuk's fortress, blah, 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 blah. Largo. Largo. Uh, you called for me? Is it true that Guidebrush Threepwood has found the third piece of the map to Big Whoop? Ah, yes, sir. I was about... Why did you not come and tell me yourself? Well, I was trying to confirm that he really... Largo. You have been my trusted henchman for many years. But I won't hesitate to drag your entrails from behind my ship. If you do not bring me Ghybrush before he finds that treasure. Vale, eh... Camino. Poner rumbo a la cascada. Bien, vamos a subir. Y vamos a usar el mono con la bomba. Y resulta que tenemos una entrada, una cueva. Y resulta que tenemos una entrada, una cueva. Bien, pues vamos a ir a la cascada del campo. Vale. Vamos a hacer una cosa, espérate. Nice. Vamos a abrir la ventana. Vamos a abrir la puerta. Y vamos a entrar. Yes? What do you want? I was wondering if I could come in for a minute. What do you really want? I'm looking for a map. I knew it. Look, kid. I'm sick of you would-be treasure hunters coming over here. I just inherited this house two months ago. And every single day, all I've heard is, Rap, tap, tap. Do you have a treasure here? Why can't you people just go away and leave a retired pirate in peace? I won't touch anything. No. All I want to do is come in for a minute. I said no. Please. Leave me alone. Pretty, please? I'm tired of being hassled. I'm Guybrush Threepwood. Prepare to die. So, you want a sword fight, do you? Sword fighting's for wimps, weenies, and sissies. Giving up so easily? Wow, this game's a cinch. I have a better way to solve a dispute. Real pirates solve their differences with a drinking contest. Drinking contest? Come on in. I'll get us set up. This is my special grog. It's just for contests. Twice the alcohol, twice the calories. I hate having to waste it. Here's your drink. Vale, cogemos la bebida. From what I'm told, nobody can drink the special contest grog without feeling faint. La vaciamos en el árbol. You know, most of the treasure hunters just leave when I ask them to. All gone. Y la rellenamos con el casu grog. It will get you places in life, boy. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I can hold my own. You drink first. Now it's your turn. Perfecto. Pues ahora tenemos el vigilante fuera, así que lo que vamos a hacer es colocar el espejo aquí, el espejo que cogimos en la tienda de antigüedades. Nos vamos a ir afuera y vamos a colocar el catalejo que hemos cogido en el árbol grande o el telescopio en la estatua. Y eso nos indica un ladrillo, vamos adentro, pulsamos ese ladrillo y así cogemos el... Cogemos el cuarto trozo de mapa, vale, ya tenemos el mapa completo, que vamos a hacer ahora? ¿Por dónde me pudo ir? ¿No me deja salir? Por la cueva, es verdad. Bien, vamos a volver a Islas Cap. ¿Por qué quieres ir? Por la cueva, sí, tengo buenas noticias, y tengo malas noticias. La buena noticia es que Guybrush ha encontrado la última pieza de la mapa. No, la buena noticia es que tengo un plan que no puede faltar. Ah, ¿verdad? Debería llevar la mapa a un cartógrafo para tenerlo de cifero. Voy a ir a ir antes de llegar. Si tu plan faltará... No, no, tu vudú lordship. Bien, pues vamos a llevarle el mapa a Wall-E. Y de camino le vamos a dar el monóculo, que no es el monóculo suyo, sino es la lente que cogimos en el faro de la biblioteca. Vale, así que... Vale, nos manda por la poción de amor de la hechicera, así que vamos a ir al pantano. Vale. Creepy, pero apparently seaworthy. No, 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 no. Bark again, Mr. Threepwood. Wally sent me to pick up some love potion. Oh, okay. Tell him I said to enjoy, but to be careful. It's powerful stuff. Wouldn't want that little guy getting hurt. Wait. I just felt a sudden disturbance in the force. As if a tiny, tiny voice just called out in fear and then hastily scratched a message in a table. I think Wally's in trouble. And I think Lechok has something to do with it. Uh-oh. I better go check. Okay. 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 vale yo directamente me metí aquí y no volvía aquí en el directo así que quiero ir primero aquí quiero ver qué dice de que ha rayado en la mesa vale esto no lo hice en el directo vale mira aquí nada hay que ir a buscarlo pues entonces sí vamos a ir otra vez a pantano y nos vamos a meter dentro del embalaje y como veis llegaríamos a la parte 3 de este Monkei Lando la fortaleza de Lechak parte que es muy cortita yo creo que la parte 3 y la parte 4 un pequeño crate de voodoo supplies que estaría en casa para los próximos cinco días y noches Guybrush está obligado a comer las lástas de los caballeros y las Ibladres para permanecerse al vivo Finalmente, Guybrush y el resto de los cargos de Slytherin están entregados a la venta de la venta del caribe más peligroso viviendo o muerto, el pirata de gos, Lechuk. Ah, Lechuk's crate of voodoo supplies. Sabemos, normalmente no nos entregamos así, y... ¿Vale, chicos, para una tip? Bueno, hemos pensado, desde... Bueno, has pensado bien. Lechuk no tipa a nadie. ¡Gracias! ¡Qué cabello! ¡Ech! ¡Me encanta a Snakes! Bien, por lo dicho, eh... Es que, no sé, estoy pensando en si hacer la parte 3 y la parte 4 juntas, porque realmente las dos son muy cortitas. Entonces, lo mismo, en el siguiente vídeo ya terminamos este juego y hago la parte 3 y la parte 4. No sé, lo voy a pensar y ya veo qué hago. Vale, pues vamos a dejar este vídeo aquí y terminamos. Este es el principio del capítulo 3, así que lo dejo aquí y continuamos en el siguiente vídeo desde este punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!